y qué tal se van muchos gamers estamos en esta recopilación de las bajas de warzone de forma ya no warzone bueno seguimos tenemos a la primera baja y jugando con mi fiel amigo john mcclain en estas bajas de lo son que es mentira dar pero se le fue el tino morro y lo matamos ahí estamos en este corazón ya mejorando un poquito más de tono un poquito más de ganas bueno pensé que le echar más ganas pero funcionó no funcionó aunque tuvimos el error ahí funcionó y lo matamos y bueno aquí este automovilista todo chayán también le dimos para sus tunas para vivir en mi querido amigo el sol corajín colmillo blanco y bueno aquí este güey quería subir no sé qué quería hacer pero ahí está eliminado lo vi de reojo y dije ese es para miguel y lo mato y aquí en el gulag también ya bueno ya se lo saben este este gulag que ya cambió ya no es este este de los viejitos y bueno pues de aquí matando y aquí a lo lejos con esta arma pensé que se me iba a dar la faga pero a la fuga perdón pensé que se me iba a la fuga y bueno si estamos y aquí en otra más con el franco me estaba gateando dije no te vas papi no te vas no espérense espérense hay más miren este salto salto mortal dije no mi hijo como crees no vas a matar a nadie y estaba buscando a ver si que hay alguien más pero no estoy en buena miren cómo se le acaban las balas y yo salgo así de tu estilo de rombo vámonos padre bueno pues a que se acabaran las balas y otra más este ya es técnicamente del nuevo gulag ya está para que vean que si tenemos del nuevo gulag y es un saludo para todos al muy que también aquí tenemos nada del modo también al sol crying ese gorrito que se había agandallado y dije me vas a ver el gorrito pero su amigo me echó jajaja así pasa que estamos aquí matando está bueno pues aquí estamos jugando con esto de que ya están amante del coptero desgraciadísimo qué bueno matando y bien a la naturaleza de un compañero pero yo estaba que sin balas tenía que recargar y antes de que no sé qué quiso hacer se amenzó pero pues ya por amenzarse murió murió y aquí igual intentamos apagar a golpes a este güey puro cachazo y ahí está le agarramos el contrato esa estuvo buena miren maten de allá afuera y luego llegó este güey y dije no papu ahí te vas el equipo eliminado por un servilleta y bueno ahí está ahí está el drag con el muy entre los dos matamos por ver y esa es la actividad muy que les dije a estar muy arriesgando ser físico pero no se fuera de la zona con tal de vencer al enemigo con un cuadrito de esa y ahí está esa la ganó el amigo muy es el que le hicimos un paro el moll llegó el otro enemigo por la izquierda y la ventaja es que todavía podíamos salir a hacer esto ya lo teníamos ahí y dije ah el moll lo baja yo lo mato no era lo único porque estábamos cazando enemigos casi ese me quedaba sin balas y salió a su amigo y dije no hombre o no como crees y ahí están los dos muertos por un servilleta y aquí igual me llevaba un gozo por atrás que no que te pasa como crees no me espaldees estábamos escapando de la fuga aquí le van a caer al moll lo querían rodear y bueno estábamos matándolo al moll y bueno chicos ya en esta que ya lo vamos a agantar que ya en agandar al moll vean hay trabajo en equipo y dije este lo pongo un cachazo para matarlo pues bien vamos a seguir adelante y miren en esta estuvo chida porque agarré mis dotes de francotirador y dije vas para abajo güey y el moll también se echaba el suyo por allá le dijiste que estaba estaban agandando el moll y dije a ver agarro el franco porque tan bueno soy y dije así soy bueno qué bueno y bueno pues ya estábamos buscando otro equipo enemigo que estaba en el mismo lugar agandando el moll y que había bajado hace un momento y luego su compa y ahí estaban los dos eliminados por la banda habían renacido que hay uno por allá y que hay otro por acá dijimos en el carnal los volvemos a matar y ahí está una vez más aplicando el dote y vean ese el cancer verde rojo y dije a hijo y que le vuelve la cabeza así es ya me está gustando usar el francotirador me está gustando y esa también está bien buena son disparos dije no vas a cambiar mi valedor güey como crees y así iba a revivir a mi amigo el moll y en esta ya una de la última la última entre el moll y yo después de tantas veces que nos mataron ya sentíamos que no íbamos a ganar y de repente el balazo de la suerte del moll y ganamos bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima